No, 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 no. ¿Eh? Yo siempre te digo que me espalda. ¿Yo? ¿Y qué vas a empezar? Podremos ver una trenza de... ¿Está? Te estaba cambiando y yo le llamé la postura. No, esto tiene que pasar. Si no, 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 no. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Este güey, ya lo estás haciendo. Sí, 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 sí. Esto se lo hacen la raya de mecánico. No, 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 no. 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 No, no, no.